¡A prisión! ¡Ultemón! ¡A prisión! ¡Ultemón! ¡A prisión! ¡Fuera el pueblo de nuestro barrio! 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 ¡Que viva Español! Esta manifestación es la respuesta que se ha dado desde los movimientos sociales y los colectivos libertarios a las agresiones fechistas, patidas tanto por nuestros militantes como por otras personas anónimas de la ciudad, que, por su color de piel, por su manera de pensar, han sido culpadas por parte del fascismo españolista.